En este tiempo, por ejemplo, que estamos mucho hablando de violencia de género, yo creo que el autoplacer ayuda a que una pueda darse cuenta de cuando estás sufriendo violencia de género, por ejemplo. O de cuando tú estás siendo solo un objeto sexual. La autonomía del goce te hace ser más activa. Te hace tomar decisiones. Te hace saber que los mitos del amor romántico... ... ... ... ... Gracias por ver el video.